Cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender Vos sos por si tenés vida Que poca cosa es la realidad, mejor seguir, mejor soñar Que lo que vale no es el día Pero el sol está, no es de papeles de verdad Tienes una boca para hablar y comenzas a preguntar Y conoces a la mentira Con tus piernas vas a caminar Pero te empiezan a encerrar Y te quedas con tu rutina ¿Y qué vas a hacer? Uno se cansa de correr Llenas tus palijas de amor y te vas A buscar el cuerpo de una mujer Y descubrís que amor es más que una noche Juntos del amanecer Poco a poco vos te conformas Si no es amor es tuya igual Y vos le das lo que te pida Pero si te ofrecen el final Dirás igual me deje dar Lo que soy yo Porque es mi vida La-da-la-la-la La-da-la La-da-la-la-la-la